para efecto de solucionar lo que se es una añeja demanda de parte de algunos de nuestros trabajadores del sector salud. El día de hoy, como ya lo escuchamos, a través de la firma de este convenio, estaremos dando el primer paso para homologar al sueldo federal la remuneración de 492 empleados estatales de los servicios de salud de Sonora con recursos estatales. De esta cifra, 170 trabajadores del área de enfermería se homologarán en el primer trimestre del próximo año y el resto de los empleados se hará gradualmente en forma trimestral. Tenemos, estoy seguro de ello, la convicción y la certeza de que se lo merecen, porque es el resultado del esfuerzo, voluntad y capacidad de ustedes que son un ejército inagotable que está ahí siempre velando por la salud y el bienestar de todos los sonorenses. Gracias. 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 Gracias.